Una salida a un centro de diversión nocturna dejó como desenlace un presunto hecho delictivo para un grupo de amigos, quienes aseguran haber sido víctimas de robo a través del uso de escopolamina. Decidieron dar a conocer lo ocurrido para evitar que esta modalidad de asalto se fortalezca en la provincia. Decidimos salir con un grupo de amigos, como dijo mi amigo Wilman, y estuvimos en el malecón un rato, pero un amigo nos llamó para pasar un rato más de la gallera, pero porque éramos un grupo conocido. De repente se asomó un amigo personal, me llamó y junto a él estaba otra persona. Yo pensé que era amigo de esa persona. En cambio mi amigo ha pensado que esta persona desconocida ha sido mi amigo. A la final este señor se coló donde nosotros y nos comenzó a dar cerveza. Después de un rato no sé qué pasó. Yo desperté ya en la cama, en la casa, no me acuerdo nada. Aseguran que perdieron varios de sus documentos personales, principalmente tarjetas de débito y crédito. Al revisar sus estados de cuenta verificaron retiros que jamás realizaron, lo que les dejó importantes perjuicios económicos. Me llega el correo de que me han sacado 300 dólares en un cajero. Con la tarjeta de Banco Ecuador me han sacado 100, 100, 100. O sea, en tres partes han sacado 100, 100, 100. Porque supongo que no sacaron en Banco Ecuador, sino en otros cajeros. Y en el Banco de Pichincha también me han sacado, está ahí consta como 90 dólares que me han sacado el día de sábado a la madrugada. A mí en el Banco de la Uso también me han sacado 10 dólares, porque todo eso me llega el correo. Yo que comienzo a buscar mi celular, no encontré. Mi billetera tampoco encontré. Lo que me supieron manifestar es que mi licencia había aparecido cerca de la gasolinera Cumana. Realizaron la denuncia de este hecho en la Fiscalía de Napo. Esperan que las investigaciones permitan dar con el paradero del o los individuos involucrados. Para ellos, el haber aceptado beber del vaso de un desconocido les dejó amargas consecuencias. A través de su testimonio recomiendan a quienes visitan los centros de diversión nocturna tener mayor precaución y evitar compartir con personas que no conocen. Con cámaras de Pedro Cerda informó María José Vaca, Noticias al Día.